El próximo jueves 12 a las 8.30 horas el ministro secretario general de la presidencia Cristian Largulet junto a otras autoridades de gobierno recibirán en el palacio de la moneda al intendente José Durana y a los dirigentes gremiales y representantes de la comunidad que integran la mesa negociadora que lleva las propuestas de la región de Arica y Parinacota a las autoridades del nivel central. Cabe recordar que durante más de tres meses los representantes gremiales y comunitarios trabajaron sobre la base de las propuestas de la región dando respuesta así al llamado formulado por el presidente de la república de enriquecer las medidas establecidas por el gobierno para esta zona extrema del país. Antes de partir a la capital los dirigentes gremiales de la CORDAP se reunieron con la máxima autoridad regional quien destacó que el gobierno continuará con un proceso de trabajo que permita concretamente generar las áreas e instancias de desarrollo para Arica y Parinacota. Hace una reunión de trabajo con los gremios que están afiliados a la CORDAP en torno a una agenda corta que ellos han presentado que tiene directa relación con la ley de zonas extremas. Hemos analizado algunas normas de la zona franca, algunos temas sociales y fundamentalmente la proyección en torno a los ejes de desarrollo que ha planteado el presidente Sebastián Piñera y cómo vamos a proyectar el crecimiento de nuestra región de Arica y Parinacota. El presidente de la Corporación de Desarrollo, Eduard Gallardo, destacó la importancia de la reunión sostenida con la máxima autoridad regional. Es como siempre con el intendente, con el gobierno regional es una impresión de que estamos sacando provecho respecto de lo que necesitamos. Yo creo que ir a Santiago a conversar con el ministro de Arbolet, tener una suerte de negociación respecto de los temas principales como son la ley de zonas extremas, es súper importante para nosotros. Creo que es un tema que nosotros no podemos dejar pasar, es un tema que nosotros tenemos que llegar allá empoderados, tenemos que llegar de acuerdo, tenemos que llegar con un solo, digamos un solo norte que es el tema del desarrollo de la región. Integra en la mesa negociadora Eduard Gallardo Malebrán, Corporación de Desarrollo, Aldo González Viveros, Cámara de Comercio, Julio Olivares Camus, Central Unitaria de Trabajadores de Arica, Raúl Castro Letelier, Cámara de Turismo, Dabor Razmilich, Asociación de Industriales de Arica y Manuel Guajardo Torres, Sector Pesquero.